Y su orquestra, la puestorriqueña. Vamos allá, vámonos. Márquez, vamos a irse. La gente baila el sol, en la salsa de agora. Y cada paso que da, no marcar la tumba no da. A cualquier ritmo que vas a marcar, cádense mucha candela. Y cuando suena la orquesta, viene fuerza rumbera, fuerza rumbera. Ay, pero mira, pero no se olvide, de la ley universal. La música buena, es pa' bailar y gozar. La cuna me va por encima, porque ya llegó. Así que a fin que tocan, negro y mucha candela. Así que a fin que tocan, guay, la voz. Y mucha candela, a fin que tocan. Y mucha candela, a fin que tocan. Y mucha candela, a fin que tocan. Vamos arriba, vamos a viernes. Mario. A fin que tocan. A fin que tocan. Y en la salsa, y es el poder universal. A fin que tocan. Sí, a fin que el bailador, ya mira, no lo puede disfrutar. A fin que tocan. Y en la puertorriqueña, que se cuelga cuando quiera. A fin que tocan. Y en la fiesta de la ruta, guarda que domina como quiera. A fin que tocan. Oye, y estos ceitos que vamos a tomar, no vayas a divorzar. A fin que tocan. Oye, te paro, barco mucho gusto, a ti te vino a cantar. A fin que tocan. Y en la cosa como quiera, que lo ponga el mambo que pone a bailar. Vamos. You got the biggest walking umbrella. ¡Mm. ¶ ¶ ¶ ¿Y en la cola Arries alimentia o self? ¿Qué�니다 o puede olvidar que eso no es para su chuego? A fin que tocan. Pare, перевail en plantao' de gasolina el rúpero A fin que tocan. ¿En la salsa el rúpero? Que le traigo es para bailar un verdadero Así que no te Oye, yo no me canto diciendo que no te canto, yo no puedo Así que no te Como quieras que lo pongas, yo te sigo para que estoy bocando Así que no te Como quieras que lo pongas, te digo que la voy a ir 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 A ver si hay mucha cantera Hey, esto es algo que nadie me encuentra A ver si hay mucha cantera Y aquí se siente la cadencia, aquí se va la coca rocala A ver si hay mucha cantera Oiga, que mi cantera te va a quemar A ver si hay mucha cantera Oiga, que mi cantera te está quemando A ver si hay mucha cantera Y ahí mira los pollitos debajo del aguacero para campeón A ver si hay mucha cantera Mira, que mi cantera te va a quemar A ver si hay mucha cantera ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!